No soy de palo para no sentir dolor. No soy de palo para no sentir amor. Todos sufriremos en esta vida. No somos de palo para no sentir lo que nos pasa diariamente en la vida. Para no enamorarme de ti. No soy de palo para no sentir. No soy de palo para no sentir dolor. No somos de palo para no sentir dolor. No somos de palo para no sentir amor.